Se van las vacas, pero para algunos el retorno al cole no es tan seguro. Por eso, en Hash Puppies nos aliamos una vez más con Perú Champs, haciendo que por cada compra que hagas, más niñas y niños de bajos recursos, pero de alto talento, sean becados con educación de excelencia. Conoce más en peruchamps.org. ¡Caminemos juntos al cole!